No hay quien siempre Se va perdiendo todo y se va perdiendo y después no hay nada Este es el tema de adelante Estos palitos los trajo mi tata Ya se dice Digo que para que viera Ahí tienen Cuídense 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 Bien Nos reunimos los viejos amigos Para recordarte que siempre estaremos Si está bien Si está bien Hey amigo Y aunque te hayas ido Déjanos decirte que no te olvidamos Si está bien 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 Vamos a hacer lo que es mejor Gracias por ver el video. Diste todo por lo que creías y te duele irte, pero así es la vida y está bien, sí está bien. Solo una cosa más quiero decirte, vivirás por siempre en nuestros corazones, sí está bien, sí está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!